¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Y esa foto? Esa foto me la sacaron cuando yo estaba bailando en la festividad religiosa más importante en Chile. ¡Oh, qué lindo el traje! ¿De qué se trata la festividad? Se trata de bailarle a la Virgen de la Tirana, en generación y en generación. ¿Y cuánto dura? Una semana que son cinco días bailando caporal, que es una tradición andina. Hoy estaba pensando que en mi familia también tenemos tradiciones. Como en el cumpleaños feliz lo cantamos de una forma diferente y graciosa. Agusagun, agun, agundadun. Sí, también hay tradiciones que la mayoría han participado o participan. ¿Quién no ha ido a la fondo a comerse una rica en Panapan 18? ¡Ay, sí! ¡Claro! Ahora entiendo. También hay eventos y momentos que hacen sentirnos parte de un país, miembros de una comunidad. Como cuando Alexis metió el penal en la final de la Copa América estadio lleno y todos los chilenos gritamos... ¡Gol! Somos chilenos, no solo porque vivimos todos en el mismo país. Somos chilenos porque compartimos costumbres, tradiciones, celebraciones nacionales, comidas, artesanía, dichos, juegos típicos y leyendas. Por eso las tradiciones tenemos que difundirlas, compartirlas, cuidarlas y heredarlas. Como lo hicieron nuestros abuelos con nosotros. ¡Gol! 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 ¡Gol!